Me llama la atención que aquí venga gente a grabar cosas personales, como por ejemplo... Pues vienen a grabar las fotos de la boda, etc. Se han tenido que tomar medidas porque hasta aquí venían muchísimas personas. Sí, se ha regulado la entrada, entonces bueno, hay un tope diario de visitantes y la gente tiene que pedir a través de internet, tiene que solicitar la entrada. ¿Cuántas personas vienen al año aquí? Pues al año, por ejemplo, el año pasado vinieron alrededor de unas 200.000 personas. ¿200.000 personas? Sí, sí, es un sitio muy bonito, muy famoso, entonces bueno, pues viene mucha gente, por eso hay que regular un poco. Ismael, ¿qué te parece si nos acompañas? Bien. ¿Que nos puedes hablar de las especies pavitas? Lo único, no tengo mucho tiempo, entonces os voy a acompañar solo hasta las dos primeras pozas. ¡Ay, qué bien me caes, que yo tampoco tengo mucho tiempo! Vamos. Pero tú luego en el pueblo di que he llegado hasta el nacedero, ¿eh? Vale, vale. Bueno, pues el nacedero es reserva natural, pues es un bosque mixto en el cual hay muchas especies, hay hayas, robles, arces, tilos, todas las especies mezcladas. Y luego, bueno, pues a nivel de fauna, pues tienes jabalí, el dirón gris o micharra, el liebre, pues encontrar zorro, bueno, un poco las especies que hay por aquí. Este agua tiene este color así azulado porque el carbonato cálcico que tiene precipita en el fondo y hace que se quede este color azulado en las aguas. Hace muchos, muchos, pero que muchos años, cuando no había una normativa vigente como ahora, se llegaba a realizar prácticas que no eran las más adecuadas, como echar explosivos de la fábrica de cementos para que saliesen las truchas. Pues ya sabemos que antes la gente, bueno, pues ideaba mucho o echaba alejía, explosivos o cosas en las balsas, pues para pescar y para comerse las truchas. Vamos a seguir hablando también de la historia porque aquí hubo una fábrica de armas, ¿no? Sí, sí. Una de las primeras pozas que hay aquí, de hecho le llaman la poza de la fábrica de armas. Estaba desde antes incluso de las guerras carlistas y también por aquí se dice que andaba el logo de las amescuas, ¿qué era? Cumalacárregui. Eso es. Sí, de hecho a esto le llamaban el rincón de Cumalacárregui. Por aquí se ocultaba, ¿no? Sí, sí. En el pueblo también hay una casa que le llaman pues la alarmería, de que se ve pues que lo que fabricaban aquí con el hierro lo llevaban a montarlo a la casa. Al ser esto un parque natural hay que dar una serie de recomendaciones a los visitantes, ¿no? Sí, pues vienen tantas personas, ya te digo el año pasado vinieron unas 200.000 que hay que seguir unos consejos como son pues llevar a los perros atados, caminar por los senderos habilitados y no salirse, si no se llenaría todo de sendas, no bañarse y bueno pues la entrada, pues registrarte en la web y pues pagar la entrada que se paga por coche. ¿Como guarda forestal no solo hacéis cumplir la ley? Muchas veces es fundamental que la gente entienda pues que hay que respetar para que así como vienen ellos y está todo limpio y bien conservado, pues cuando vengan los siguientes pues que estén las mismas condiciones. A veces hay que multar. Sí, claro. O eso no suele ocurrir en este nacedero. Hombre, pues normalmente a la gente hablando se le convence y se le hace entender antes que multar. Ismael, muchas gracias por todo, ha sido un placer conocerte. Vale. Y gracias por vuestro trabajo. Vale. Hay que proteger nuestro entorno. Pues sí, vosotros que lo divulguéis. Eso es, gracias. Oye, por cierto, en el pueblo no digas que no he llegado hasta el nacedero, ¿eh? Vale, digo que ha sido ya hasta el final, hasta arriba del todo. Sí, sobre todo a Emilio. Vale, vale, muy bien. Emilio, que no se entere. Venga, a vos. Que si no me va a mandar al balcón. Que si no me va a mandar al balcón. Mira que es bonito, ¿eh? Ay, sí, precioso. ¿Y de dónde vienen estos visitantes? De Terrassa. De Terrassa. ¿Y cómo conocíais el nacedero? Porque nos lo comentó una compañera de ella que habían venido aquí y a través de internet pues estuvimos mirando y tal. No, porque decía que era lo que había, el paisaje más bonito que había visto nunca. ¿Y os ha parecido tanto? La verdad es que sí. Es muy bonito, menos mal. Porque llevamos... ¿Vais a recomendar este lugar? Sí, y tanto. Hombre, y tanto. Por Terrassa. Y tanto que sí. Sí, llevamos la cámara llena de fotos de solo de esto y todavía nos quedan más días. ¿Hay fotos? Sí. Ah, pero nadie os ha explicado que no se pueden hacer aquí fotos. Ah, bueno, no. No, me tenéis que dar la cámara. No, no, eso o le llamo a Ismael. Ah, ¿y quién es Ismael? Perdona. El guarda. Ah, Ismael. La cámara. Sí. ¿Pero me la das? Ojo, ya no me cree nadie. Con esa cara que ha puesto lo hace que no, ¿eh?